hola qué tal bienvenidos a pláticas de un minuto de japón y en esta ocasión les quiero hablar de bueno antes les hablé de las tarjetas de puntos y ahora les voy a hablar de dinero electrónico pues bien estas tarjetas a la parte de juntar puntos cuando pagas en una tienda por ejemplo este es para la gasolina también le puedes meter dinero o sea los japoneses no acostumbran a utilizar tarjetas de crédito y por eso utilizan tarjetas de este tipo por ejemplo las más famosas son eddie la tarjeta te hay allí y otras que es como wow le puedes meter dinero y de hecho pagar con él entonces es muy conveniente porque vas a comprar y no necesitas llevar ni tu dinero ni una tarjeta de crédito simplemente pagas con esta y aparte de juntar puntos bueno pues aquí está tu dinero es dinero electrónico en el caso de eddie le puedes meter hasta 50 mil yenes o sea 500 dólares y este bueno es muy conveniente porque puedes pagar en varios varios lugares con ellos incluso en las máquinas que donde compres refrescos y bebidas también puedes pagar con ella hay muchos otros tipos de tarjeta también depende del lugar donde te encuentres espero que les haya gustado este vídeo los quiero besos bye